¿Usted como gerente qué razones ha recibido para que no se hubiera construido en su momento ese vaso? No, la verdad... ¿Qué dicen los documentos cuando usted llegó? Digamos que no sé si era... Por un lado había que gestionar recursos porque es una inversión grande. Entonces, cuando mirando un poco de historia, lo que veíamos es que el proceso de contratación estaban buscando inversionistas que construyeran el vaso y vía tonelada se fuera pagando esa inversión. Se hizo un primer proceso contractual, se iba a pagar sobre un valor de tonelada que ni siquiera estaba aprobada por la CRA, que es la Comisión de Regulación de Acueducto Alcantarillado y Aseo. Entonces, era un proceso como que muy traído a la ligera. Si se hubiera hecho una buena planeación, estoy seguro que se hubiera podido definir la mejor forma de contratar y se hubiera podido lograr el inicio de la construcción. Nosotros, afortunadamente, contamos con la capitalización de DPM. Son 337 mil millones de pesos que van a ingresar a la empresa entre este y el próximo año y son una destinación específica. Es decir, están destinados para la parte de la contingencia en el vaso Altair y para la construcción de la piñuela. Si la entendí bien, usted nos dijo que arrancaron el 8 de abril a construir piñuela. Sí, señor. Vamos a ajustar tres meses. ¿Piñuela debe estar para cuánto? Nosotros estamos proyectando que para enero de este año esté una primera fase donde nosotros podamos disponer residuos. ¿Del año entrante? Del año entrante, sí. Del año entrante. ¿Qué pasa? Pues hemos tenido inconvenientes con la lluvia porque eso es puro lodo. Cuando llueve el fenómeno de niña ya nos está pegando duro, pero igual seguimos trabajando de manera... 24 horas estamos trabajando. Pasamos... Cuando entramos nosotros pasamos de trabajar en el relleno 8 horas, fines de semana separada y estamos trabajando pues la parte de construcción. Ya estamos trabajando 24 horas y fines de semana. Por eso nos ha ido muy bien con todos los procesos constructivos que llevamos dentro del relleno sanitario. Faltan 6, 7 meses para que esté piñuela. Con esas alternativas que ustedes han logrado acondicionar, ¿podemos estar tranquilos en los próximos 7 meses? Sí, nosotros en este momento estamos disponiendo en una zona que se llama zona adicional 2. Esa zona adicional 2 nosotros la adecuamos en 2 meses y allí es donde estamos disponiendo. Estamos hablando con Corantioquia para poder contar también con un espacio en la música y poder llevar allí residuos nuevos. Y con eso nos podemos ir hasta unos meses del año entrante mientras tenemos una primera fase de piñuela. ¿Frente de cuántos municipios se está recibiendo los residuos sólidos este relleno? Más de 43 municipios estamos recibiendo diariamente. ¿Está el área metropolitana y quién más se une? Área metropolitana es aproximadamente el 85% de los residuos que llegan al relleno sanitario. Y ya el 15% son ya otros municipios del resto del departamento. ¿Eso quiere decir que este relleno sanitario recibe los residuos de qué porcentaje de la población en Antioquia? ¿Del 60, 70, mucho más, quizás del 70% de la población? Sí, porque es que son municipios, pues es que si estamos hablando que el 88% de los residuos son del área metropolitana, el área metropolitana es un porcentaje ya muy grande del departamento, ya sí podemos estar hablando de un porcentaje más o menos como el que usted está dando.